Juan Manuel es un estudiante revolucionario que ha sido llamado por su profesora Marta para que le ayude a desarrollar un plan de trabajo que les permita hablar de sexualidad con los demás estudiantes y con los integrantes de la comunidad. Juan Manuel ha propuesto que empiecen por visitar la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde, además de una definición de sexualidad que permitirá iniciar su exposición, encuentran talleres, cursos virtuales y campañas que abordan este tema desde puntos de vista que podrán ser utilizados por Marta en las sesiones de clase. Por otra parte, también han acudido al portal Colombia Diversa, en donde encuentran información sobre la identidad de género y la comunidad LGBT, un aspecto importante para discutir durante el plan de trabajo del curso. Recuerda, para consultar un poco más sobre la comunidad LGBT, visita nuestra unidad de espacios de discusión de identidad sexual. Finalmente, Marta y Juan Manuel quieren hablar acerca de la prevención de enfermedades y del embarazo no deseado, por lo que acudieron a www.profamilia.org.co. De esta manera, juntos lograron construir un plan de trabajo que permitirá abordar la sexualidad con explicaciones claras, generando debates en torno a estas temáticas y resolviendo dudas a partir de soportes teóricos. Gracias.